bueno chicas aquí tienen una vista preliminar de lo que vienen siendo mis carteritas no tengo tantas también faltan unas que están más abajito pero se las muestro después disculpen mi closet esta área y esta área todavía no he podido mudar toda toda la ropa así que tengo ropa aquí y en el otro closet pero eso ya lo enseñaré en otro vídeo ahora mismo vamos a enfocarnos en las carteritas vamos a comenzar por esta cartera que ven por aquí espero que se esté viendo bien esta cartera que ven por aquí había salido en otro vídeo anteriormente voy a acercarme un poco esta cartera ustedes la habían visto en un vídeo de mis compras en nueva york y en puerto rico esta cartera tiene una larga historia así que si tú quieres saber la historia de esta cartera voy a dejarles por ahí el videíto anterior donde hablo sobre esta cartera esta cartera me costó bastante económica no recuerdo si eran unos 10 o 15 dólares en marshall's y la realidad es que la compré un poquito antes de la pandemia y todavía no la he podido utilizar así que está con sus etiquetas y todo pero me encanta me encanta me fascina así como para un outfit completamente negro y esta cartera así espectacular esta otra cartera de por aquí se la compra una amiguita mía que quiero un montón ella trae bellezas de carteras y accesorios les voy a dejar por ahí la página para que la puedan seguir me fascina esta cartera en cuanto yo la vi yo dije tiene que ser mía no sé si pueden apreciarla por ahí es como un color marroncito claro y tiene este como beige mucho más clarito me encanta tiene como que él el monedero que me encanta con la huelita de perrito me fascina eso se ve pequeña pero es súper grande por dentro al lado de esta cartera decidí poner esta bolsita de marc jacobs más adelante les voy a enseñar la cartera de marc jacobs que tengo y por aquí en esta esquinita tengo esta cartera así como en forma de diamante creo que me costó también como unos 10 o 15 dólares y la compré en una tienda aquí en puerto rico de accesorios no recuerdo si se llama excéntrix o es otra pero para mí que sí que fue en excéntrix luego de estas carteras así que decidí ponerlas como que marrón cremita y todo esto tengo esta próxima fila que decidí poner como tal las carteras negras voy a empezar por esta esta también se la compré a mi amiguita dios mío gracias a ella estoy en quiebra huelco el corazón cuando ves 320 dólares en ropa de submarinismo 787 dólares en ropa interior la ropa interior es un derecho humano fundamental el motivo tiene estos pompones aquí súper bellos que se los puede que se los puedes quitar y poner si deseas y todavía tiene su ticket porque la realidad es que todavía no la he utilizado pero me encanta y además el color negro es muy práctico y me encanta que tiene como esos bordecitos así en crema la hace ver súper elegante luego tengo estas dos carteritas por aquí que me encantan son casi del mismo tamaño esta es de la marca guess me ha salido súper buena es como plástica me encanta súper sencilla la cadenita es así negra y dorada pero ya está casi plateada de tanto uso que le he dado esta la usado bastante pero me encanta me fascina es pequeña es práctica es como perfecta y esta de acá atrás la compré en marcha si no me equivoco a 10 dólares es plástica completamente que la utilicé mucho para esto de la pandemia porque así yo le voy a rociar como mucho alcohol y no le afectaba en nada me encanta con dorado y tiene su cadenita en dorada me fascina me fascina al lado de estas tres carteritas tengo estos perfumes por aquí que son los black opium me encantan muchísimo les voy a dejar la marca por ahí porque realmente no sé pronunciarla justo al lado de estos dos perfumes tengo esta carterita que es mi más reciente adquisición por eso la ven aquí mal puesta porque es la que estoy usando al momento justo la puse encima de este librito que se llama cómo funciona el cuerpo humano que me encanta esta cartera la compré en marcha bueno más bien me la regaló mi novio está súper bella me encanta que es negra y como que estos detalles aquí no son ni plata ni oro son como un negro metálico diría yo me encanta tiene aquí como sus cadenitas está súper súper bella y quedan como que con cualquier outfit me fascina ahora vamos para la línea de abajo esta línea de abajo decidí ponerlas como más rosita aunque no todas pero me encanta aquí decidí poner aquí déjame poner la luz aquí aquí decidí poner lo que vienen siendo estos dos libritos y encima estas dos velitas por aquí esta preciosura admírenla y vivo de mickey y ustedes saben a quién se la compré a mi amiguita querida me encanta esta cartera porque es estilo como bultito me fascina todavía no lo he utilizado porque realmente tengo miedo de dañarla y también le compré esta wallet espectacular me encanta me fascina esto está bello estoy enamorada pueden verla y con la luz me encanta me fascina es de mis carteras favoritas definitivamente y ustedes saben que yo amo el rosa al lado de esta cartera tan espectacular está esta otra cartera que la compré en aldo si me costó un poco carita pero esta es de la colección que aldo sacó con disney y me encanta porque simula así como un librito está súper bella yo la puse en este cosito así clear que creo que esto es para poner libros o algo así no estoy segura es que de plano que no hay ningún listo esto es como para poner marcos de fotos o algo así pero yo decidí poner la cartera ahí porque me encanta cómo se ve y me fascina la estoy usando un tiempo también pero no crea que se me dañara así que como que dejé de utilizarla y la tengo ahí como literalmente casi un trofeo qué ridícula eres justo al lado de la de disney tengo esta carterita que si está un poco sucia le tengo que dar como que una limpieza pero tengo mucho miedo porque esta es la cartera más cara que yo he pagado en mi vida yo realmente nunca compro así carteras de marca como ustedes pueden ver mis carteras son bien variadas son de marchas las compro realmente donde más me gusten pero esta cartera me enamoró esta es la cartera que yo les dije que es de la bolsita de marc jacobs esta cartera me fascina me fascina muchas veces es súper pequeña realmente súper pequeñita así que por el precio está bastante costosa si está un poco sucia porque ésta la ha utilizado un montón y realmente ya necesito como que limpiarla pero no me he puesto a limpiarla está súper bella también trae su ganchito espectacular es como así de gordo y también tiene multicolor pero ese sí ya lo saqué y me lo llevé para lavarlo en la lavadora pero me encanta me encanta me fascina es súper bella a pesar de que es muy pequeña y de que su costo es bastante elevado creo que no me arrepiento y va a ser yo creo que la primera y la última cartera cara que yo pienso pagar con mi dinero también atrás de esta tengo esta cartera obviamente no es original esta es una imitación me encanta mucho es como doble carterita tiene este monedero aquí está súper bella y pues yo soy feliz con mi imitación de cartera porque lamentablemente no tengo el dinero para pagarme una carterita tan costosa y por aquí tengo este carrito que realmente lo tengo ahí escondido con este bolsito lo tengo ahí detrás escondido porque realmente no sabía dónde ponerlo pero ustedes disimulen que ustedes no vieron eso también tengo por acá una bolsita de michael kors que está súper bella que fue donde vino esta preciosura de cartera michael kors esta no la compré yo esta fue un regalo de mi prima así que si estás viendo este vídeo te amo nicole gracias por ese pelota de regalo tan espectacular me encanta es rosita ustedes saben cuánto yo amo el rosa así que me encanta la he utilizado un montón y realmente me fascina y me sigue gustando y también por aquí tengo esta carterita pequeñita que es de la marca Calvin Klein me encanta muchísimo yo creo que yo la compré porque estaba en especial si no más recuerdo estaba en especial está súper bella súper práctica es pequeñita así me encanta muchas veces y así como que es browncita con los colores me fascina de verdad y si no más recuerdo me costó como 20 dólares mira y todavía hay algo del cine está súper bella me encanta olvidé mostrarles que luego de esta línea rosita bien espectacular tengo aquí mi máquina de coser y justo aquí también tengo unas carteritas que las puse de atrás porque realmente no tengo tanto espacio para tantas carteras aquí tengo esta bandejita que realmente no es una bandejita es un espejo pero yo lo quise poner como en forma de bandejita y ahí tengo algunos de mis perfumes y aquí tengo otro como una canastita para poner cositas prendas y todo eso entonces justo atrás decidí situar estas carteras que son exactamente las mismas solamente que una es más oscura que otra esta es rosita así de paja bien es bella bien espectacular como mimbre creo que le dicen mimbre no estoy segura de mimbre yo creo que sí es más oscurita y esta es más clarita no sé si pueden ver ahí la diferencia están súper bellas me encantaron recuerdo que cuando yo le compré estas dos que también se las compré a mi amiguita yo recuerdo que yo primero le pedí esta y luego yo dije mira dame la otra porque yo no voy a poder dormir sabiendo que yo dejé esta preciosura de cartera y quiero las dos así que decidí comprarle las dos porque realmente no podía dormir sabiendo que había dejado esta belleza también bajo de mi máquina de coser tengo estas carteritas aquí guardadas estas son como las menos que uso o las que todavía no utilizado porque hay algunas que no las he utilizado ahí aquí se me dañó esto es que este mueble inicialmente era marrón porque en aquí ya no lo tenían en blanco entonces yo lo compré marrón y lo pinté blanco entonces cuando se guaya se ve su verdadero color y pues nada estas carteritas que tengo por aquí algunas no las he utilizado otras sí esta esta realmente es una esta es una imitación de mar jacobs si no me equivoco de una página china lo que no me gusta es que miren la acabo de tocar y ya se manchó es como si fuera un tipo de pana o algo así aquí creo que es una imitación de mar jacobs por lo que dice aquí realmente me costó bien económica si yo les digo que esta cartera me costó como unos 7 dólares o algo así es mucho está súper bonita no la he utilizado todavía pero la compré realmente porque me pareció bonita y siento que si la voy a utilizar en algún momento pero no sé me gustó mucho y creo que el precio estaba súper regalada también aquí atrás tengo esta otra que también es de una página china me gusta muchísimo esto se tiene que ver súper bello con un outfit dice exit y es negra está sube 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 ella me encantó y creo que estas dos carteras no llegan ni a 15 dólares las dos juntas porque realmente estaban unos precios bien ridículos yo creo que esta me costó como 5 y está como 7 están súper bellas al lado tengo esta que también es como la de arriba que les había mostrado que es como plástico me encanta mucho me gusta porque esta no es con dorado y casi todas mis carteras son negras con dorado y a esta tener plateado pues así tengo una variación está súper bella y es un poco más grande que la otra que tengo me encanta atrás de esto tengo esta otra carterita esta está bastante sucia es que como las tengo ahí están todas con polvo un poco esta está súper bella esta se la compré también a mi amiguita lo utilicé un buen tiempo pero ya le quería dar descanso porque realmente yo soy de las que cuando uso una cartera las quiero usar siempre y todo el tiempo está súper bella es súper grande tiene dos súper de verdad que esto es un éxito y me encanta muchísimo por aquí no las voy a sacar pero esta es una bastante grande está bastante bastante grande es de la marca lani y es como un cooper rose gold hace algún tiempo yo estuve obsesionada con lo que viene siendo cooper rose gold todo y entonces si me obsesioné y ahí fue que compré esta carterita espectacular esta ya las ya la mostré justo al lado de esta tengo esta blanca justo al lado tengo esta blanca esta también es pequeñita y oh my god esto se manchó ahí ya esto yo no sé si funcione todavía pero realmente esta cartera también es de una página china y me costó si no me equivoco como unos cinco dólares también es súper económica así que por eso es que no me duele tanto justo al lado tengo esta otra cartera que es bastante grande súper grande déjame sacar esta cartera voy a sacar esta carterita de ahí voy a sacar esta también para que ustedes puedan ver un poquito mejor esta me cayó todo bueno después yo lo organizo nuevamente justo al lado para poder mostrarles mejor justo al lado de esta carterita está esta otra cartera que está súper bella se la compré a otra amiguita mía que vende carteras y está súper bella es así clear y trae este por dentro este bolsito para pues poner tus cositas y así que no se vean y también trae la wallet me encanta muchísimo esta todavía no la utilizado pero siento que es bien práctica y esto combina con absolutamente todo está súper bella al lado de esa también tengo esta que tampoco la utilizado esta también es de mi otra amiguita a la que le compró las cositas de disney o de mickey esto está súper bello esta de mini porque tiene el asito está súper bella me encanta este color así como menta tan bonito tan sutil bellísimo de verdad y está todavía no lo utilizado pero me encanta muchísimo y está súper bella súper bella y aquí por último está clear también se la compré a la misma muchacha que le compré esta está súper súper bella es clear y trae así como que este bolsito adentro de colores y lo más que me gusta es que este bolsito tú se lo puedes sacar y ponerle otro que si tú te compras un bolsito negro se lo pones y ya la cartera te queda perfecta con un outfit negro realmente es bien versátil me encanta y trae así como que este cosito para cargarla adicional que es en color oro me fascina está súper bella me encanta y pues hasta aquí sería todo realmente esta carterita ya la voy a botar porque realmente no funciona realmente ya no funciona tal vez le quite esto y le quite esto para reciclarlo obviamente para utilizarlo con otras carteras pero ya como tal la cartera no sirve realmente lo que me costó fue bien económica bien económica como unos cinco o cuatro dólares realmente no recuerdo pero pues se dañó ahí no sé cómo pero se dañó será la presión de otras carteras y pues nada esa sería mi colección y bueno hasta aquí el videito y bueno hasta aquí el video